Solo de noche te puedo amar Solo de noche te puedo tener Solo de noche se intermece tu voz Hasta un punto que te tengo que amar Este juego parece irreal Solo con la luna se puede jugar Mil deseos en pocas horas Mil intentos hacia tu boca Cuando son las, en la noche Cuando son las, en la noche El lobo anda dando vueltas espiando Por detrás de los vidrios El lobo es bueno Pero un poco celoso Y se proyecta entre nosotros Música Música Espero que esto nunca termine Aunque todo siempre termina Espero verte siempre en mi guía En mi guía Cielos en el 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 guía Gracias.